muy buenas tardes a todos chicos hay una señorita que me ha invitado a una gran aventura en uno de los municipios de la comunidad valenciana de los mejores para hacer turismo rural la señorita que ha hecho esa invitación es esta chica especial teníamos muchísimas ganas de volver a venir de aventura así que espero que os guste la aventura siempre ha estado presente la aventura no verdad tenemos una gran aventura en este pueblito que he tenido la suerte de estar hace un par de años se llama montanejos vean que pueblo chicos rodeado completamente de montañas es un pueblito muy muy lindo para hacer turismo con muchísimas actividades piragüismo rafting escalada senderismo y ahora vamos a río también vamos a visitar una zona pues en la verdad segundo cuánto cuántas estuviste aquí yo he venido dos veces para la vez a donde vamos ahora no conoces esta es una de las mejores zonas de baño que hay en españa que es la fuente de los baños de montanejos es un río precioso con un cañón donde la temperatura está a unos 25 grados todo el año bien lo que es esto la tranquilidad que hay acá bueno aquí si quieren relax vénganse a montanejos es impresionante bueno ha sido invitado por andy y por parte de su familia su primo que es el que está mañana a cargo de esa aventura que vamos a hacer por el río acá hay muchas zonas de baño en este río hay gente se está pasando muy bien hay gente tomando el sol paseando por acá vamos a dar la vuelta imagino que se bajará no recuerdo bien es por el otro lado mira si está transparente el agua se ve desde que arriba las piedras de abajo madre mía qué bonito vamos quiero piscinas naturales 25 grados río mijares perfecto nos bañaremos en las aguas del río mijares 25 grados pues imagínate se ven peces ves sí son grandes pueden ser carpas sí como mis amigas las carpas alguna clase de ese pez es aún no se me han olvidado las carpas en el río mijares chico que maravilla echen un vistazo a lo que es el paseo chicos rodeado por todos estos árboles muchos pinos este tipo de árbol no sé cuál será no la verdad es que ni idea pero el paisaje no puede ser más bonito mira por ahí sigue pasando el río todo el rato si vamos viendo el agua donde está puesto el pueblo parece mentira que esté ahí es un pueblo único totalmente entre como entre cañones entre cortes de montañas del río los puentes es como todo ahí metido y es una pasada ahora vamos a llegar a la parte del estrecho se llama el estrecho de mijares hay zonas de picnic el río está siempre presente van cruzando puentes hay como pequeñas presas ves pueden ver muchachos acá se pueden bañar también en cada una de estas piscinas que se va formando aquí con estas pequeñas presas con las piedras ahí todo esto es zona para bañarse toda la parte del río es zona de baño pero la parte más espectacular está al final de este paseo que aún no se puede ver el estrecho con los cañones y el agua está increíble en esta piscinita qué placer lo bueno es que no está lleno de gente como que tal muy bien usted igualmente seguidor sí señor sí señor muchas gracias qué tal muy bien muy bien muy bien ahora se ha puesto malilla pero bueno vamos a hacer una aventura mañana por acá y ella no conocía la parte de la fuente de la fuente de los baños con él ya de la cuarenta vais a estar por aquí vamos a dar un bañito acá que debe estar buena el agua este es día ya se lo mandó mi hijo mi hijo también de youtube lleva menos que tú pero también hay puntos subidas sí ahí ahí que le dé que le dé muy bien encantado igualmente que pasa bien la buena onda de la gente me ha faltado tiempo qué risa dice la parienta hola la parienta la parienta estos están buscándote este fin de semana por aquí seguro qué buena onda buena onda la gente wow miren qué lugar chicos miren qué zona de baños tiene montanejos vamos a repetir vamos a bañarnos lo que sí nos hice fue la aventura que vamos a hacer mañana eso va a ser como parecido a las cataratas de Iguazú algo parecido así pero sin cataratas madre mía pero sin cataratas se aproxima ¿no? vale vale yo me imagino que sí la adrenalina va a ser un poco igual sí yo creo que sí espero bueno yo a esa ya la he hecho y es súper divertida ah pues ahora existe esto es nuevo para mí y lo de mañana es nuevo para ti qué bueno vamos a probar el agua seguro que está increíble me está recordando las aguas heladas de Argentina del Bolsón no acá no está helada acá no está helada acá está muy bien probamos vamos a probar 25 graditos sí pero a ver no es agua de glacial pero claro de tan frío fresquita vamos a recordar un poco los últimos baños que hicimos por nos vamos lejos a buscar estas aguas y las tenemos súper cerquita de casa o sea es que eso es así miren Andi ahí promoviendo el turismo local ahí es que ya le he promovido mucho el patagónico nos va a decir oh qué rico qué te está costando a ti la piel de gallina a mí me cuesta siempre al principio pero después me animo después te quedas es un lugar precioso bueno aquí no tendremos bichos miren lo que son los calles chicos esta es una hora muy buena lo dicho falta el sol para que caliente un poquito cuando salgamos pero por lo demás es mira para allá qué bonito una piscina única mira qué bonita el atardecer wow la verdad es que es un sitio tenemos el cañón solo para nosotros Andi mira esto es un lujo qué bueno qué bueno qué bueno que vinimos muy buenos días a todos chicos nos encaminamos a la gran aventura que vamos a hacer hoy en Río vamos a dirigirnos a la base del río ahí nos espera el primo de Andi y navegaremos por las aguas del río Mijares en aguas bravas y turbulentas para mí va a ser mi primera vez mi primera experiencia haciendo rafting vos Andi ya has hecho sí yo ya hice pero hace muchos años muchos años ¿te gustó? sí sí a mí me encantó me pareció súper divertido verlo pero no en este río en otro río ganas de repetir entonces me ganas de repetir y ganas de ver a ver este río a ver cómo lo hace el primo también que eso me hace gracia que nos lleve él qué bueno bueno me hace gracia y me da miedo un poco primo también es muy aventurero le gusta le gusta la adrenalina eso es bueno sí sí todo lo de montaña ahí vamos Río Mijares rafting descenso peligroso mucha gente para hacer la actividad hoy ahora tenemos que ponernos el no pleno sí los calcetines y las botas que no parece fácil meterse en este traje y esto nos ha traído el primo de Andy que es algo es de aquí ¿no? sí es de aquí se quedan unas ensaymaditas que están espectaculares nos los guardaremos para la vuelta que tendremos después del río después del río es que hace mucho calor y mejor refrescarse un poquito después en la descripción del vídeo voy a dejar el nombre de la empresa si vienen a Montanejo si quieren realizar esta actividad y otras que hacen los chicos que son bueno hay piragüismo rappel ferratas barranquismo hacen de todo yo también voy a mojar un poquito se agradece se hace mucho calor una maravilla suele un poquito para es que llevamos miofreno chaleco calcetines zapatillas casco hace un calor espectacular pero todo sea para la aventura somos una banda hay que trabajar aquí hay que remar no es un bote con motor vamos a ver como es horrible para poder grabar y remar al mismo tiempo no va a ser fácil lo vamos a conseguir este chico va a ser nuestro monitor es el primo de mi gandhi se llama Adrael y si ustedes algún día vienen a hacer esta actividad y hacen el rafting con él seguramente van a tener una mucha mejor experiencia tiene muy buena onda muy copado vale chicos vamos a hacer un pequeño semicírculo aquí para que me veáis un gaspón mira lo que es la salida de la huesa impresionante la potencia que sale estamos preparados para la guerra ahora si nos metemos al agua van a ser dos kilómetros de trayecto y por y media ¿sabes cómo se llama este rápido? este se llama gente de cálculo ahora gente todo el mundo cuando vayamos atrás quiero un buen con la cabeza bien adentro ¿vale? ¿bien? vamos a ver vamos a ver vamos a ver abajo del puente muchachos primer paso superado ¿de acuerdo? vamos a entrenar un poquito vamos a practicarlo de acuerdo para que esto vaya ¿sí? lo primero de todo ¿os conocéis? no nos presentamos ¿no? ¿no? Bueno, vale, decís vuestros nombres Andrea, Marga Marga, Antonio, Kiko Miguel, vale, vale, Kiko Miguel son los que me encuadran, a mí y al resto los conozco todos, la verdad, pero no pasa nada, vale chicos, mirad como funciona esto, de acuerdo, tenemos que hacer así vosotros sois el motor de la barca yo soy el volante, entonces necesito Andrea, Gastón, que os miréis y os coordinéis vale, tenéis que remar a la vez vale, Marga, Antonio miráis a Andrea y Gastón y remáis a la vez que ellos, vale, Kiko y Miguel miráis a Marga y a Antonio y remáis a la vez que ellos, pues sí, a remar todos a la vez, porque queremos llevar la barca donde queremos ¿lo probamos? Adelante listo bien, Andy ahí vamos adelante listo muy bien, que viene que viene, que viene que viene pina rápido adelante equipo recordad que no trae roche y que es posible que haya en trama perfecto como me gusta este Kipo, que buenos que soy Muy bien. Como he dicho, esta zona se puede ver desde el agua y es muy bonita, así que te lo que he cantado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. ¡Adelante! Muy bien. ¡Adelante! 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 ¡Eso! ¡Y ahora la izquierda que vamos a tocar! ¡Adelante! 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 ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Estamos haciendo bien, eh! ¡Viene el primer rápido fuerte en el río y el necesito conmigo! ¿Estáis conmigo, equipo? ¡Sí! ¡En fin! ¡Que los cargos! ¡Estáis conmigo, amigo! ¡Sí! ¡Esto ya me gusta más! ¡Pues venga, todo el mundo! ¡Adelante! 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 ¡Esto! ¡Adelante! ¡Esto ya! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡ ladderpacko! Sigo atrás, sigo atrás. Muy bien equipo. ¿Queréis que nos bañamos un poquito o qué? ¿Probamos la posición de seguridad? Nos tiramos por aquí, por esta en posición de seguridad, así sentimos un poquito la corriente en el cuerpo. Todas las palas en el medio de la barca. Ahora vamos a tirar con el cuar por aquí, por este rápido. ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! Tranqui, tranqui. ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Vamos! ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Esa es! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Que se van! ¡Que se van por el río! ¡Aquí lo vuelve! ¡Aquí lo vuelve! ¡Más para allá! ¡Mira eso! ¡Woohoo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mira donde me va! ¡Malga! 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 ¡Muy bien equipo! No es todo rafting, vamos a hacer unos pequeños saltos de aquí, unos 15 metros de altura, más o menos. Vamos a hacer un poco de todo el mundo aquí, ¿vale? Una, dos, tres. Vamos a ver. Una, dos, así. Un, dos, tres. Perfecto. Vamos, vamos adelante, vamos atrás, suéltate del árbol. Un, dos, tres, cinco. Vamos Gastón. Salto, ¿eh? Vamos, vamos. Eh, 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 eh. Pobreza. Hay que darle ánimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vano sin pensarlo! ¡Dale! ¡Venga, que tú puedes! ¡Venga! Dale sin pensarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, ya! ¡Uh! 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 ¡Bravo! 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 ¿Qué te vas? Te voy, te me voy. Estrecho de Chirapájaros Bien lo que es este cañón, chicos Está ahí un buen rápido ¡Adelante! 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 Es una... un aguasil le decimos otros en Uruguay una libélula de aquí si bueno, yo llamo monstruos ¿no la puedes quitar? la de cuatro balas cuatro balas ¿A qué libélula? o creo que es eso ¡ Ahi se fue! al rafting ha estado increíble esto ha sido una primera de misia y ha sido una muy buena experiencia aparte muy divertido el primo de allá sí lo hace muy divertido a Adel y me has encantado Seguramente repita en algún futuro Por algún otro río Una actividad más Más que hago y una menos por hacer En los ríos De España Muy bien chicos Desde aquí nos despedimos Desde este paraíso rural De Montanejos En la comunidad valenciana Gracias Andy por haberme invitado a esta aventura A tus primos también Son unos cracks y la he pasado espectacular Sí, sí, la verdad es que nos han tratado de bien Y además me alegro que hayas hecho una aventura Que no me habías hecho Algo nuevo y que he experimentado Y que me ha encantado Seguramente en algún futuro repitamos ¿Quién sabe? Ha valido la pena, ha valido la pena Un fuerte abrazo para todos Y desde Montanejos La capital del turismo rural Creo Hasta luego Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.